Hola, bienvenida y bienvenido a este módulo 2 de Apps para Docentes en la Educación 3.0. Mi nombre es Bruno Hernández y yo seré tu mediador a lo largo de las próximas semanas. Acompáñame ahora a revisar de manera más detallada cuáles son los contenidos que estaremos revisando y cómo los estaremos abordando. Entrando ya en materia, el objetivo general de este módulo es que al finalizar tú puedas identificar la aplicación del diseño multimedia para aplicarla como una estrategia de comunicación interactiva en el aprendizaje. Entonces, vamos a ir viendo cómo hay distintas aplicaciones para realizar productos multimedia. Vamos a ver cómo podemos ir identificando una y otra y finalmente cómo las podemos ir aplicando para que desarrolles algo de contenido multimedia. En un inicio tú, pero la idea también es que eventualmente puedas promover en tus estudiantes y en tus participantes que realicen productos de este tipo. ¿Cuál va a ser la metodología? Normalmente vamos a tener cada semana una introducción temática en video. Vamos a tener una actividad que puede ser de naturaleza diversa, aunque probablemente prevalecerá una estrategia que nos es útil para ahora, que es la webquest. Un espacio para compartir preguntas y respuestas técnicas. Como vamos a estar trabajando mucho con las aplicaciones, probablemente van a salir dudas. Hay varias que se pueden resolver, digamos, haciendo búsquedas en Google y esto. Pero, digamos, si no encuentras la solución, pues bueno, puedes contactar al resto del grupo y también yo estaré atento de responder las dudas técnicas. También habrá un espacio para expresar reflexiones sobre el proceso, o sea, sobre lo que vamos aprendiendo. Uno o varios recursos para revisar e interactuar. Normalmente la misma webquest traerá varios recursos para revisar. Un cuestionario automatizado al final de cada uno de los tres temas del curso. Esto es muy importante porque el módulo está puesto en cuatro semanas, pero en realidad son tres temas. Entonces solamente vamos a tener tres cuestionarios, uno por cada tema. Y finalmente vamos a tener o vamos a tratar de programar una sesión sincrona al final, pues para resolver cualquier duda, última duda que haya quedado y para hacer un cierre de todo este curso. Ahora bien, con respecto a los contenidos, pues son, decíamos, tres grandes temas, presentaciones, videos y diseño. En el caso de presentaciones, vamos a revisar un poco cuál es el proceso de producción que vamos a seguir. Algunos elementos básicos de una presentación efectiva. Vamos a seleccionar la app que corresponda y vamos a desarrollar una presentación. En el caso del tema dos, vamos a establecer los requerimientos mínimos para hacer un video. Vamos a seleccionar la app, vamos a hacer la preproducción del video, después vamos a hacer la producción y finalmente la postproducción. Este tema en particular se divide en dos semanas, por lo cual vamos a llegar hasta la parte de la preproducción en la semana uno. Bueno, sería el caso de la semana dos del módulo y en la semana tres del módulo estaremos viendo la producción y la postproducción. Con respecto al número tres, el tema tres, ya en la última semana, en la cuarta semana del módulo, estaríamos trabajando los tipos de imágenes aplicadas a la educación. Elementos básicos de diseño, algo de conceptualización y boceto. Seleccionaríamos ya la app para llevar a cabo nuestra producción y estaríamos haciendo un diseño de imagen. Con respecto a cuáles son los criterios de evaluación, tenemos obviamente la gran mayoría de actividades tienen una dimensión formativa importante. Pero en términos de lo sumativo, diríamos que los cuestionarios 1, 2 y 3 valdrían 30%, 10% cada uno. La presentación que vamos a realizar en la primera semana tendría un valor de 20%. La preproducción del video tendría un 10% en la segunda semana. En la tercera semana del curso, el video tendría un 20%. Y en la última semana del curso, tendríamos otro 20% con la infografía. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Principalmente dos vías. Por los foros de discusión, cuando es una comunicación con todo el grupo. Y a través de la mensajería de la plataforma, donde tú te puedes poner en contacto conmigo. En cualquier momento que lo necesites, para orientarte con respecto a las actividades. Te recomiendo que mantengas una comunicación constante conmigo y con tus compañeros y compañeras. Que expreses tus dudas técnicas en los foros que corresponden. Y que aproveches la oportunidad para expresar tus reflexiones sobre los procesos que vamos a ir siguiendo en cada caso. Y sin más, espero que tengas una maravillosa experiencia. Comencemos pues con el tema 1 en la semana 1. Gracias. 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 Gracias.